¡Suscríbete al canal! ...el arquero y la despejaba de Michelli. La pelota le va a quedar otra vez a Borgarello. ¡Qué bien que le hace Borgarello! Sacó la diferencia. El 10 está el 9. Marcó un golazo. ¡Gol! ¡Gol de Almafuerte! Sarabia, señoras y señores. ¡Qué comienzo complicado el Desportivo! Comienzo complicado del Rojo, señoras y señores. En el minuto 7, Desportivo está perdiendo 2 a 0. Frente al mejor de la liga en las inferiores, que es Almafuerte. Un sol tremendo. Una jornada de extenso calor se está viviendo. No se lo dieron. La pelota la tiene Urán, el número 6 de Almafuerte. Pelotazo de Urán. La agarra Sarabia. ¡Qué bien que la hizo Sarabia! Y mirá qué solo que está. ¡Uy! Borgarello que va solo. Borgarello que va solo. Sábal Rayo. Señoras y señores, Esportivo tiene que empezar a reaccionar hoy. Tiene que empezar a reaccionar porque empezó frío. Y Almafuerte, que tiene en este caso experiencia, fue contundente. La pelota le va a quedar ahí nuevamente en la espalda. El 8. ¡Uy! ¡Qué mil! En el área. ¡Uy! ¡Qué embrolle que se hizo! Le queda Sarabia que intentaba volver. Le quedó a Sarabia. Corre Sarabia. Corre Sarabia. Lo corre Peyretti. La hace bien Sarabia. La hace bárbaro Sarabia. Y mirá cómo picó Borgarello. Y Borgarello que te mata si tiene espacio. La picó Borgarello. Ya exactamente 20 minutos. 20 minutos nos quedan 10 de este primer tiempo. Pasó Sarabia con un túnel. La pelota le queda al 9. Había que cortar con falta. Está bien. Porque se venía un momento delicadísimo en la defensa del rojo. Si no cortaban con falta. Ahí va Novarino. Novarino que la tiene en el costado derecho. Está allí el número 7. Estorani pidiéndosela. Pero ahora se corre. Irá al área el centro de Novarino. Novarino que... Se viene Novarino en alma fuerte. El pelotazo largo. Qué bien que la devolvió Sarabia. Brunotto. Brunotto. La tiene Brunotto. ¡Qué bien que la hizo Brunotto! Hizo 80 pases de más Brunotto después. Lo podría ver. Saldrá Novarino. Novarino que la tiene. Ahora en sus manos. Saque lateral para Latrico. Lo buscan a Sarabia. Sarabia que recibe. Lo dejaron dar vuelta a Sarabia. Y es un peligro total cuando Sarabia va a buscarla. Bien el Sardivo. Le queda ahora a Peyretti. Que la jugaba bien. Pero ahora se equivocan ahí en la mitad de cancha. ¡Uy! Qué bien que la hizo Sarabia. 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 Tiene el tercero Latrico. Tiene el tercero Latrico. ¡Gol! ¡Gol! De Alma Fuerte, señores. El tercero de Latrico. Que en este momento ya prácticamente liquida el partido. Ahora Esportivo deberá cuidarse y seguir tomando esto como lo que es. Esto es un partido de entrenamiento. Nada más que eso. No vale por los puntos. Es un entrenamiento. Y no olvidarse. El mejor de la zona sur. Stacks. Movimientos. Mejores conceptos de equipo. La pelota le queda a Sarabia. Que le pegó al arco. Intratable el 9. Intratable. Le queda a Sarabia. Ahora se hace complicado. Si no va la pelota, ras de piso. Le queda a Salomone. Salomone que la jugó para el número 7. Que es Estorani. Qué bien que la hicieron. La hizo bien. Sarabia la tiene ahora. Borgarello la puso mejor para Sarabia. Como triángulo Alma Fuerte. Realmente. Con qué tranquilidad Alma Fuerte. Torres. Se quedó ahora corto. La pelota sale desde el fondo con una rebota. Sarabia la tiene. Terrible Sarabia. Qué bocha que metió. Por favor. Qué jugador el 9. Palo. Había definido bien Bruno Otto. Bruno Otto había definido. Qué pelota metió Sarabia. Qué jugador ese pibe. El 9. Realmente. La pica del Brian que se asentó en este segundo tiempo. Sale jugando rápido con Sarabia. Qué bien que la hizo. Se va a ir afuera la pelota. La había hecho bien el 9. Pero se le escapó. Prevero hará el... De que es el jugador borgarero. La pelota le tiraba larga. Y ahora... Uy. Me quedó. Para mí era Opsay. Define en Opsay. Sí. Claramente. Claramente. A ver. La siguen jugando a la pelota. Pero había Opsay claramente. Ahora lo frenaron. Está bien. Bueno, Lobio. ¿Quién es el juez de línea que está de aquel sector? No lo logró. David Trucone. Levantó la mano. No le va a quedar ahora a Sarabia. Qué claro. Mirá la pocha que metió Sarabia. Por favor. Qué jugador ese pibe. Sarabia. La tiene ahora atrás Salomone. Mirá Martini me parece que cerró. Se viene Sarabia. Sarabia hace todo bien. Sarabia hace lo que... De él en la pelota que se la lleva. Qué golazo que hizo Sarabia. Por Dios. Gol de Almafuerte, señores. Gol de Almafuerte. 4 a 0. Está ganando el conjunto tricolor Sarabia cuando faltan 4 minutos. Final. Uma. Final del partido en Pozo del Molle. Ha ganado Almafuerte. 4 a 0. Claro. Dominador. Con la figura de la cancha. Sarabia. Esportivo. Creció en el segundo tiempo. Me gustó Peyretti en el segundo tiempo. También allí en defensa se sentaron un poco más. Hay que mejorar. Rojo, querido. A mejorar. Pero hoy te enfrentaste, Esportivo, al menos. 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 ¡Ey! ¡Cristian! ¡Dé tu palo, Cristian! ¡Dé tu palo!